¿Cuál fue el primer éxito? Así que creo que es la primera vez, desde luego mi vida, que algo empieza un cuarto de hora antes. Así que tenemos 15 minutos más de cortesía para poder hacer muchísimas más cosas de las que hemos venido a hacer. Bueno, en segundo lugar, como quien preside, manda, pues en este momento les tengo que decir que agradeceríamos por su presencia, señoras presidentas y señores presidentes, aunque alguno no lo sea o alguna tampoco. En particular, quisiera agradecer al Camilo de Lanzarote el gran esfuerzo que ha hecho, y sobre todo a través de la Consejería de Turismo, para poder realizar este segundo congreso Isla en Arrecife, después de dos años de tardanza en este caso, porque esto tenía que haber sido hace dos años, pero la COVID acabó con todo, hizo imposible cualquier iniciativa. Y afortunadamente hoy estamos aquí. Estamos aquí, creo que hemos conseguido también un gran equipo de colaboradores en estas jornadas, y todo, insisto, gracias al Camilo de Lanzarote. También gracias a la Universidad, como lo podría ser de otra manera, porque con su apoyo decidido siempre, hace posible también que estos eventos tengan lugar. Gracias a la delegación de la Universidad en Lanzarote, a la Escuela Universitaria de Turismo, también por su gran colaboración que ha prestado. Gracias a todos los ponentes, y gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Como sosteníamos en el primer encuentro del programa internacional ISLAR, ISLAR como colaboratorio del Antropoceno, que desarrollamos en las palmas de Gran Canaria en marzo de 2018, el fenómeno de la urbanización, sus efectos y dilemas, es integralmente visible en contextos insulares. Una isla integra de forma concentrada todas las tensiones y necesidades que afectan a otros territorios de mayor escala. Las islas constituyen auténticos laboratorios en donde investigar maneras creativas de pensar y expresar los nuevos desafíos en relación con el fenómeno global y espacial de la urbanización mundial, a la vez que son contextos asequibles en donde ensayar programas metodológicos de gestión de riesgos en la planificación territorial, de utilización del gasto energético y de mejora de la resiliencia territorial frente al cambio climático y la vulnerabilidad inducida. Las islas no son únicamente territorios limitados, son también territorios concentrados de límites ambientales y por ello muy vulnerables al cambio climático. La condición insular plantea la necesidad de pensar en límites especialmente a la urbanización generalizada, al crecimiento sin límite, a los vertidos sin límite, al consumo sin límite. Los desafíos actuales nos obligan a pensar en límites, vivir en una isla obliga a plantearlo así. Si tiene interés el estudio de un territorio aislado, es, entre otras razones, para poder comprender de forma analógica los límites de la Tierra en extenso. Hoy estamos sometidos a procesos intensos y globales de cambio climático. Estamos desbordando los límites naturales. El 55% de la población mundial vive en un medio urbano. Las ciudades son cada vez más el hábitat de lo humano. La expansión urbana global adopta rasgos informales, especialmente en ciudades que llevan una expansión urbana creciente, como sucede en muchos países en vías de desarrollo. El impacto de los factores urbanos y antrópicos rivalizan por su escala con otras fuerzas de la naturaleza. La acción humana construye una nueva etapa geológica a la que se denomina antropocego. Este concepto o esta realidad cuestiona cualquier campo disciplinar y obliga al desarrollo del pensamiento multidisciplinar y sistémico. Son muchas y variadas las consecuencias de este fenómeno que cuestionan nuestra propia vulnerabilidad, como los efectos del cambio climático a todas las escalas, la ascensión de la huella ecológica, la reducción de la biodiversidad, la dispersión y difusión de residuos o de los gases de efecto invernadero. Fenómenos que son resultado del impacto humano y de un estilo de vida que poliniza en extenso el mundo en una clara manifestación de desbordamiento de cualquier límite y que exige abordarlo desde muchos campos y categorías disciplinares. Las islas del África Occidental, como las Islas Canarias, comparten muchos territorios análogos, además de efectos del clima y riesgos semejantes. En la mayor parte de la biografía al uso, se habla de la altísima vulnerabilidad del continente africano en los efectos del cambio climático. La temperatura en las Islas Canarias ha aumentado 1,2 grados desde 1960. Tenemos más eficaz de la Ticalima en el archipiélago y se está notando un retroceso de nuestro clima templado hacia un clima más ágil. Según los últimos datos que se han expuesto estos días atrás en la cumbre del clima en el Caer. También, recientemente, venimos sufriendo en verano en Canarias, en España, en Europa y en el mundo desafortunados y cada vez más frecuentes incendios, producto de una conjunción de datos de temperatura, viento y humedad que podrían muy bien achacarse a los efectos del cambio climático. Este tipo de eventos catastróficos también se podrían relacionar con la falta de atención al mundo rural que se transforma a gran velocidad. También hoy estamos amenazados por el agua, las lluvias torrenciales, las inundaciones fluviales o producidas por las subidas del nivel de Hermano. En alguna de las siglas del África Occidental, fundamentalmente en aquellas de orografía más compleja y abusada, hay una elevada vulnerabilidad en la erosión a situaciones de máxima alerta en casos de grandes lluvias torrenciales o fuerzas avenidas. Este factor es especialmente importante en lugares evitados según una cierta densidad demográfica. De igual manera, la tendencia de los últimos años de colonización intensiva del litoral, la concentración de población en las zonas costeras, debería hacernos reflexionar de un sostenible de esta situación. La creciente erosión del frente marítimo, la transformación de la dinámica de costas y sus imprevisibles consecuencias, sin olvidar la subida del mar por los interrogantes que se llevan de los efectos del cambio climático, son lugares muy vulnerables que están llegando a tener efectos muy negativos, aumentados por la falta de previsión en alguna situación de catástrofe natural. Las Islas Canarias dependen económicamente del turismo, básicamente de sol y playa, con la mayor parte de las organizaciones ubicadas en zonas litorales y costeras, y es entre los sectores considerados más vulnerables por el Plan Nacional de Atacción a Cabo y Climático, donde se encuentra el sector turístico precisamente. El previsible aumento del mar, potencialmente significativo en algunas zonas costeras, con los consiguientes daños en las edificaciones, infraestructuras y espacios dependientes y retrocesos en las playas, puede llegar a impactar negativamente sobre estos espacios y sufrir importantes pérdidas. Las olas de calor y la subida de las temperaturas las modificaciones estacionales y otros efectos hacen necesario focalizar el interés en la adaptación de ámbitos urbanos en riesgo con medidas exclusivas, incluyendo entre ellas la reducción de visiones y la compensación de la huella de CO2. Todo esto nos lleva a necesidad de tener una cultura de la previsión, que haga más viable la vigilancia sobre el nivel de cintudumbre y un mayor control del riesgo. Las normativas que se han demostrado muy eficaces en situación de movimientos sísmicos o de ordenación del territorio también deberían profundizar en otras medidas de prevención frente a catástrofes, generalizando y normalizando prácticas urbanísticas de gestión de la vulnerabilidad, además de otras relacionadas con los principios del ecourbanismo. En toda ordenación urbanística o en cualquier ocoa pública debería ser prioritario el conocimiento del entorno y el análisis de los recursos naturales de la zona donde intervenir para detectar las áreas más vulnerables y planificar en consecuencia con una ordenación adecuada a la capacidad de uso de cada una de ellas así como de sus posibles restricciones. La lucha contra el cambio climático en contextos urbanos se debe entender como un proceso continuo de mejora y adaptación del entorno a sus efectos buscando siempre la neutralidad climática. En este sentido, la ordenación urbana debe producir adaptaciones para hacer frente a los desafíos y riesgos actuales. Es decir, ser resiliente en sus propuestas e incluir la adaptación a la vulnerabilidad a la vez que mitigar y reducir emisiones del consumo de eléctrico, del consumo de agua, la movilidad, la inclusión de redes a infraestructuras verdes, evitar la resolución y la retención del agua dulce, entre otras medidas. En general, se deben proponer medidas de carácter humano de adaptación al cambio climático del tipo climate proofing, prestando especial atención a la información climática y a sus efectos sobre las poblaciones seleccionadas. Por último, debido a la experiencia de la COVID-19, se debe apuntar la necesidad de añadir una breve reflexión sobre este tipo de emergencias en relación con el medio ambiente y el clima, con el urbanismo en general y la bonificación urbana, que nos lleva, indefectiblemente, a reflexionar sobre las condiciones sustanciales en el espacio urbano y turístico. Muchas infecciones están provocadas por las acciones humanas y vinculadas con la degradación con el medio ambiente. Esta conducta destructiva tiene como consecuencia la emergencia de enfermedades que afecta a nuestra propia calidad de vida, tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud. El cambio climático favorece la aparición de epidemias o, como en este caso, de pandemias. Hoy, más que nunca, se debe integrar de forma transversal la salud y los entornos saludables como un eje de pensamiento que debe atravesar el diseño del hábitat, de las ciudades y de las poblaciones. Este segundo Congreso Internacional que celebramos hoy aquí, en Arrecife de Lanzarote, una isla reserva de la biosfera, busca un acercamiento interdisciplinar para producir un espacio de reflexión e investigación común entre expertos, dirigida a entender y actuar en un mundo cada vez más complejo, sin olvidarnos de los océanos. Sin olvidarnos de los océanos, que significan más del 70% de la superficie del planeta y que están necesitados de una comprensión abierta, inclusiva, multidisciplinar y comprometida con los territorios desde el punto de vista ambiental, económico, energético, cultural y social. Vamos a hablar abiertamente de límites ambientales, paisajísticos y urbanos, para ponernos en práctica. Vamos a hablar abiertamente de soberanías alimentarias, económicas y energéticas para ejercernas. Y vamos a hablar abiertamente de lo que debe ser una ciudad donde prime la igualdad, la salud y la naturalidad climática para practicarlas. Bienvenidos. Y si esto ha sido como tiene que seguir cada dos años, si no viene otra COVID o otra cosa parecida, quizás el próximo encuentro será en La Palma en 2024. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos